Oye, pero vámonos directamente, Javier, a lo de Richie Castellanos, porque sepan ustedes, comadres, que ahora que Javier estuvo en España, entrevistó a uno de los relacionistas públicos de artistas más fuertes de Europa. Y te dijo cosas muy fuertes como, es un atrevido lo que dijo, porque esto va a levantar mucha noticia, que a Maradona lo mataron. Claro, Elisa, muy fuerte, porque te cuento, este hombre tiene, su celular vale un millón de dólares porque tiene tantos contactos que él llama a Julio Iglesias y lo atiende, llama a Messi y lo atiende, Maradona lo atendía. Es un hombre que sabe todo, la pantoja de Rafael, es el RPP, el relacionista público número uno de España, y es amigo de verdad de todo lo famoso. Y lo que él sabe y calla, que haya hablado bastante con nosotros, es muy fuerte. Vos levantabas el teléfono y hablabas con Maradona. Sí, en Padre Hansel, el astro mundial, 27 años de amistad con él. Me conocí en el año 93, formación de Pichón, Marcos Alonso Peña, que jugó en el fútbol club de Barcelona. Y hasta el 2020 fuimos íntimos amigos. Él me quería, yo le quería, le admiraba, era jugador de Walt Disney, dibujos animados, era por encima de la bandera de Argentina, el más grande de todos los tiempos, para mí. ¿No lo cuidaron? No lo cuidaron, no lo cuidaron. Yo no me voy a enterar en donde no me llaman, porque eso tiene que ser la familia, pero creo que Maradona tenía que haber vivido otros 20 años más. Pues lo mataron porque creo que no eran amigos de Diego, eran amigos de Maradona. Y yo creo que Diego Maradona empezó a unirse con gente de otra manera de la que no era él, que él era una persona sociable y cariñosa, era muy bondadoso, abierto, siempre ayudaba a la gente. Que la gente le miraba un poco mal porque decían que se había drogado, o que no era quien era. Pero también se han drogado mucha gente y nadie habla de esa gente. O sea, en Maradona hay que hablar de lo que era el fútbol, que el fútbol de la pelota era él, el hijo de él, que era la pelota de Maradona, el fútbol de Euro que lo inventó él, aparte de Pelé. En Maradona se acercaron a él y bueno, pues yo creo que la gente egoísta, como dice José Mota, era la ansia viva de llevarse la plata, el dinero o el euro a su casa, en vez de decir, bueno, voy a quedar con él para ayudarle, cuidarle y estar con él hasta el momento que se nos vaya. En su época, que tenía 60 años, yo tenía que haber pensado que iba a ser amigo de él hasta los 80, 90. No lo cuidaron. No lo cuidaron, no lo cuidaron. Yo no me voy a enterar en donde no me llaman porque eso tiene que ser la familia, pero creo que Maradona tenía que haber vivido otros 20 años más. Qué fuerte esto, es algo muy duro porque es un hombre que Maradona lo respetaba, se hablaban, se juntaban ahí en Europa y son estos tipos, Elisa, que logran ser amigos de las celebridades y la confianza que tienen. Puedo hablar de Julio Iglesias, pero parece que hay un hecho con David Beham, parece que David Beham y Maradona, señoras y señores, somos novios. No, 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 tan así no. Pero que Maradona le gustaba a David Beham y que hubo beso o no hubo beso. Pero no que lo corrió. A ver. Te cuento la de David Beham, por ejemplo, el hombre más bello del fútbol mundial, el hombre más mediático en ese momento del fútbol mundial, jugaba con los galácticos del Real Madrid, era más mediático y muy guapo. Entonces, cuando llegué aquí a Madrid, Maradona, que en paz descansé, digo, me dice, Richito, me gustaría conocer a Ronaldo Nazario. Llamo a Ronnie y digo, Ronnie, ¿qué tal estás? Hombre, Richito, ¿qué tal? Digo, mira, que te había presentado ya a Dios del fútbol. ¿A quién, Richito? Digo, Armando, me ha dado ese jugador, me gustaba, me hubiera encantado jugar con él. ¿Y quiere que vaya? Digo, sí. Y además te va a hacer un regalo. Entonces, quedamos en ir y estaba al lado de Birkan escuchándolo un poco. Y era el cumpleaños de Ronaldo ese día. Entonces, Ronaldo llega a la conclusión que se levanta y le dice, bueno, me voy, que he quedado con Richito esta noche, que he quedado con Diego Armando y Maradona. Y el otro hizo así, de Antena 3 a Tele 5, y dijo, hostias, que yo no soy el más guapo ni el más mediático en este momento, que es Ronaldo y Maradona. Oye, ¿dónde vas a ir? Dice, ya te lo diré mañana, no hoy. Quedamos a las 9 y media o 10 para cenar. Y en el momento que llega Ronaldo, se dan un abrazo los dos, se echa las manos a la cabeza de Ronaldo, como diciendo, hostia, estoy viendo a Diego Armando y Maradona en vivo. Estábamos cenando y en el momento que cenamos vino un chico bajito, que se llama Javier, que yo no sé dónde ha estado trabajando, que era el seguridad de Birkan. Y me susurra la oreja y me dice, Richi, buenas tardes, buenas noches. Entonces, ¿te puedo decir algo? Digo, sí, está el Rubio ahí, que le teníamos como mote rubio para que no se entrara a la prensa. Digo, ¿qué quiere? Dice, que quiere conocer a Maradona. Digo, ¿será que la broma? O sea, que la ha seguido... ¿La ha seguido en el auto? La ha seguido a Ronaldo. No. Sí, le siguió con Ronaldo en el auto. Entonces, digo, creo que ahí está David Beckham. Dice, ¿qué pasa? Y entonces llega David Beckham con el seguridad. Y entonces yo le miro de cerca, digo, hostia, qué guapo es el tío. Parece de porcelanosa. Pero el más grande de todos los tiempos era Ronaldinho en ese momento. Y Ronaldo Naceros, el mejor delantero centro del mundo. Y sale así con la camiseta. Se le queda mirando a Diego y le queda mirando a Diego. Y le dijo, David, eres demasiado guapo para jugar al fútbol. Y le giramos la camiseta. Y le dijo él, como diciendo, tira para allá porque tú no estás invitado. Se va David Beckham. Y en el momento que estamos ya en la cena para cena, llega otra vez Javier, el seguridad, y me dice, Richi, que me ha dicho David que se ha puesto cabreado por lo que ha dicho Diego. Y dice, ¿cómo? Y en ese momento llega Diego y le digo, Diego, me ha pasado esto y me ha dicho esto de David y de ti. Dice, la concha de su hermano, hace así con el pulgo de dejar, se levanta toda la mesa enviéndole tú al restaurante. Va por él y le dice, te dije, David, que eres demasiado guapo para jugar al fútbol. ¿Quieres que te diga que eres feo? Te lo digo, pero cómo eres, muy lindo. Lo único que te da es un beso en la boca. Le pego un beso en la boca. Y dijo el otro, en inglés, coño, Dios, me ha dado un beso en la boca. Así que me quedo tranquilo. Señores, esto es una bomba mundial. Está como piqué, mani. Viste, Elisa, pero además que David Beham, un hombre multi, recontra millonario, también una estrella internacional, que era conocer a Maradona. Y Maradona lo rechaza y no lo dejó comer en la mesa. Le dijo, no, yo estoy con Ronaldo, vos andate allá, no estás invitado. El otro se quedó. Persiguió a Ronaldo en el auto para poder conseguir que la camiseta la firme Diego. Pero miren lo que era Diego. Yo no soy fan de Maradona, pero digo, la enfermedad que había entre ellos mismos, de adoración y Maradona la aprovechó y se lo jamó. Pero fíjense, comadres, que esto no es todo, también nos contó súper interesantes anécdotas con Julio Iglesias. Vamos a ver, comadres, porque acuérdense que yo trabajé con Julio, a ver si todo esto que cuenta, a ver con qué nos sorprende. Para ser amigo de Julio Iglesias, que es un hombre que cuida tanto su entorno y cuida tanto su marketing, su imagen, ¿cómo se logra llegar a un nivel de confianza tan grande? Yo los conozco, los artistas son paranoicos. Bueno, yo creo que los Julio Iglesias son palabras mayores. Ese es el genio de los genios, ¿no? Yo creo que está entre los cinco mejores de la historia. Sin saber idiomas, iba a un país, como me ha contado él, y decía, vamos, ahí estamos en China, ¿no? Cuando estuve con Mao Zedong. Y entonces, venía un traductor y decía, cántame Hey en chino. Y entonces se lo aprendía él y cuando decían, con todos ustedes, por ejemplo, en Pekín, Julio Iglesias, y entonces se pensaban que iba a cantar en español, cantaba Hey en chino, pues se ganaba el público, eso es un genio. Y eso lo ha fabricado y lo ha hecho Julio Iglesias. Y, bueno, pues, hizo noviazgos en todos los sitios, se enamoró todo el mundo de él. Es que Julio Iglesias es el empaque, todo. ¿Sabes? Es un glamour, es un tío muy listo que se ha hecho a sí mismo, él nadie le ha regalado nada y él ha triunfado por su personalidad, por su manera y elegancia como conquista al público. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! ¡Compartete! ¡Ven al bombardeo de lunes a viernes! ¡En la brújula de la farándula chisme! ¡No like! ¡Y campanita! ¡Tan, tan! ¡Premianos con tu like! Nuestra misión 24-7 es informarte Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes.